Hola gente del mundo y bienvenidos a la primera parte de Ape Exodus con Kenny 10 y Flattershade Pues estamos aquí que acabo de empezar esta guía que la prometí hace como unos cuantos meses El tema es que porque dije que no iba a hacer la guía es porque me di cuenta que el juego no tenía películas Y al ver que no tenía películas pues me jodí y tuve que buscar mi antigua versión de Play 1 La versión de mi infancia que yo no sabía donde estaba estaba eso pirata estaba la versión pirata y tuve que buscarlo Y lo encontré y dije hostias para mis suscriptores Por fin voy a acabar el juego que nunca pude acabar en mi infancia Ape Exodus Y aquí empezamos Le cambió la voz a Ape y no me gustó Tenemos Vamos a ver Vale Los controles de los juegos son un poco No sé como cantar Espate Espate es que Es que pulso Pulso 4 lo digo Pulso R2 Y L1 Y canta No lo entiendo en serio No lo entiendo Ya entendré los controles Ahí está Slim Blue Kong Scrap Para mitad Y no Scrap y para mitad Y Blue Kong Vale que difícil es usar esto Y bien Vale Cargar No tengo ninguna partida Y puedo acordar Hacen que vamos a comenzar Como a la gente no le gusta que yo cuente lo que pasó en el anterior juego que ya jugué Vamos a dejar que lo cuente el amigo de Ape Alf Fíjame No Por si acaso fuiste demasiado tacaño para comprar nuestro anterior juego Te voy a contar un poco lo que pasó Trataba sobre un tal Ape Que trabajaba en unas apestosas fábricas de carne llamadas granjas hostiles El negocio lo dirigían Glucons Y estaba al borde de la quiebra Ya habían triturado a todas las criaturas salvajes Así que no les quedaba más remedio que triturar a Ape y a sus amigos Le dimos a Ape la capacidad de hablar para que pudiese cumplir con su deber y rescatar a sus compañeros Pero, pero, palabra, ok Pero a algunos les daba igual cumplir con su deber Pero, pero ¡Aaah! Les parecía más divertido que les matasen a tiros O les triturasen O les aplastasen O incluso que les apaleasen Ni hace falta decir que esto enfadó a algunos Y al final ni levantaron un dedo por salvar a Ape Pero si fuiste medio decente E hiciste lo que pudiste por salvar a los amigos de Ape El final fue mucho mejor para Ape Y si quieres verlo Saca algo de pasta Y compra el maldito juego Que también tenemos que comer Pues, gente, ya habéis visto lo que pasó en el anterior juego Voy a dejarle la voz a esta mierda de computadora Que no merece la pena jugar No sé por qué estoy grabando con esta computadora Debería cambiarla Y cambiar de audio De video Se escucha mal, ¿verdad? Empezamos el video Empezamos la guía ¡Cargando! Siéntate y cállate Cállate, Fraterchai Tú no puedes hablar en este video Oh Pues no me callo No me voy a callar, ¿eh? No me voy a callar No, voy a saltarme la intro del juego Para... Para poder ahorrar tiempo Oh, una mina ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Me caigo, puto! ¡Auch! ¡Aups! ¡Ups! ¡Pum! Y empieza el juego acá Vale, ok Voy a probar Los controles Vale, a... Moverse Saltar A... Ok Entonces ya puedo jugar Voy a intentar rescatar A todos los mudocons O a los que hagan falta Simplemente Simplemente No quiero hacer Como lo que hice En la anterior guía ¡Ai va! ¡No, puto! ¡Ay, no! Sígueme, puto Sígueme ¡Tú bom! ¡Queda aquí! ¡Queda aquí! ¡Me lo hago! ¡No! ¡Te va! ¡Me muero! ¡Hostia! Pero había... Había una forma... Había una forma de usar... De usar con... Un autoguardado ¿No? ¿Cómo era autoguardado? ¿Cómo era? Había una forma de... Vale... Vale... Aquí se incontroles... Situación... Has rescatado a 0 de 30... De 300... ¡Yuuu! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap, pap, pap! ¡Pap, pap! ¡Pap, pam! ¡Pam, pam! Ya se me ha olvidado Como era para correr Y para ir... ¡Ah, vale! De puntillas... Es que lo tengo actualizado En versión teclado Que es una porquería Está mi teclado lleno de mierda Imaginaroslo ¡No! Se cae el micro ¡Uf! ¡Hola! ¡Sígueme, puto! ¡Vale! ¡Y no! ¡Sígueme! Bueno, gente Sin querer Flatashire Pulso el botón Escape Si señor Fue algo muy Vergonzoso Por su parte Pues seguimos con el juego Que no pasa nada Vale, es que los controles están un poco mal y no sé cuándo hacer que esperen. No, puto, 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 espera, puto, espera. Joder, vete, vete, puto, vete, guapón, vete. Y ahora, no, joder, todavía no, joder, joder, cómo era esto, no, 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 ahora, no, no, nooo, ¿por qué? Mátame, 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 no. Carga, coño, carga, puto disco, puto disco rayado. Espera, 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 puto, espera, espera, puto, puto. Ahora, Allah, vamos, 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 oh, sí, 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 queme, sí, queme, oh, ya está. Y esto lo ha dado uno, esto lo ha dado uno, esto lo ha dado, nooo. Bueno, gente Después de echar a Flatashire en mi cuarto Podemos grabar normal y corriente Si por fin hay nadie que nos moleste Vale, empezamos ¿Es para llamar a todos? Allá va, allá va No, 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 sígueme, sígueme Sígueme, que eres un malvado A trabajar No, vamos a ver, tú para el otro lado Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Por Dios, por esto que es Esto que coño es, vamos a ver Ah, ya, ya, bien, bien Trabaja Trabaja Fíjate que primero Debo, aquí que hay una fecha Una fecha, una fecha No da igual, hay mucho Hay mucho Pon, 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 pon Deprimido, 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 deprimido Nos Ocho Deprimidos, creo Y estos Estos tres Estos tres paguatos Estos tres de estos Pues se van Para su casa Después de ando a trabajar De tantos y cosas Y Yo Cargo la partida Ahí Sin que nadie me moleste Eh, ya puedo empezar el juego del mágico riente Adiós Hola Adiós Vamos Carga What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Ah, vale Eso no tenía mucho sentido, ok No Para caminar Pursa A Wop Wop Para rodar Agáchate Tipos de mudocons El mudocon enfadado Es un barril de pólvora O sea Explota Es loco Nadie necesita tanta felicidad No Porque no puedo ser feliz El deprimido Pobrecito Mareado Parece que ha tomado unos brebajes y demás Y ciego Seguía ante tu voz Eh, de verdad no ciego Que tiene los ojos cosillos Ya lo veréis en la cinematográfica del juego Pero es que tiene los ojos cosillos No tiene No tiene texto Es que O sea, dicen Dicen que es ciego Pero es que si fuera un mudo Con un Con una caza de sol Lo entendería Sería algo un poco más entendible Pero Que son Que tiene los ojos cosillos Que tiene los ojos cosillos Que tipo de ceguera Esa Ceguera esa Ceguera de esa ¿De qué? Si Vamos a ver Tu vas pa' tu casa Va a tu casa Anda pa' tu casa Pa' tu casa Tengo que llevarlos pa' Pa' su casa Se ve al mudo Con llevarlos pa' su casa Anda Toma Anda Y se enfada conmigo Hombre este A ti que te pasa ¿Eh? A ti que te pasa ¿Eh? Que como Como era para pegar una hostia Trabaja No Anda Y me hace caso Y todo Anda Mira Es extraño ¿Eh? Prebajes Orestor Vomitona Saborosa Eh ¿Quién me ha portado mute? No solo A ver Lo he portado yo Por gilipolles Uh Loco Oh Unas fiestas De son normales Toma Enhorbuena Party Vamos No solo No solo Lo he portado Como No solo No solo No solo No solo No solo que son el el club con el scrap y el paramita para su casa esto que aprende a usar 6 6 6 mola cantidad 8 mola con decirte que mola ya te entra en el trago por el cuerpo no sé por qué tienen como un de esto una aspiradora o algo raro no sé por qué tienen de eso los mudos otra cosa que sé es que los mudos salen de huevos en el próximo juego lo dicen a la más locos toma ahí que estupide locos no 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 lo 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 han matado lo han matado joven que han matado a uno en serio voy a tener que van a matar a un idiota pero por mi culpa tiempo por su normal en serio pues las cosas que me hacen sentirme estoy triste porque no voy a ir eso de atrás lo rescató ahora yo hay un poder mierda de todas formas iba a morir con la mina no no ha tenido mucho sentido se lo tiene que cargar por cojones no tu abuela la concha de tu abuela que le pasa no tiene sentido en serio no le da las ganas en serio tengo que encontrar con el list normal es que le pasa nada con la cabeza ya está toma a cargar por si hay por fin por fin bien vale esto es difícil y sus cabezas y sus órganos y sus penes han salido volando no yo lo conseguí así que venga vamos a rescatar No, 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 tengo que ir para rescatarlo, tengo que ir por acá Hay un pequeño truco que si me tiro por acá, aparezco acá, uh, misterioso Y si voy por acá, ay, mierda Tenía que probarlo, o si no, no sabía lo que pasaba Mierda Mi forma de averiguar las cosas, son íntimas, son típicas Mierda No, carga, coño Uf Me han matado 20.000 veces Vamos Me meto por acá Y Dejame que aveta en tu cuerpo Vamos a verte Aquí voy a probar el Lo tengo en el celular, tengo las poses Me encanta que avise a por él, es épico Uf, hijo guapo Cuidado Cuidado Sí Sí Vale, mi misión es matar a los que hay atrás Este debe estar muerto Creo que Ah, está en otro lado entonces Sí 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 Quiero ver si está muerto el otro Vale No, no, no Ah, sí, sí Vale Vale, entonces Solo queda rescatar A él de abajo No Uf Por casi Creo que iba a probarla No, por favor Yujú El que queda El que queda Quería empezar esta guía Pero acompañada No con un Sucio muñeco de pony Del Burger King Feo Que no sirve para nada No, no, no Oh, no Espérate Como era para que diga No lo sé No dice no lo sé No ¿Por qué cortaron el no lo sé? ¿Por qué? Ahora es solo un gesto estúpido Sin sentido Menos el pedo Sígueme un poni volado esta rascando rascando no rascando por favor el micrófono no rascando voy a tirar ese muñeco del working me esta causando cosas malas papá 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 hola hola tali 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 papá 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 bueno gente del mundo nooo WTF WTF bueno gente del mundo corto aqui porque parece que Padre Chai me esta pidiendo la comida y se la tengo que dar y dale like, dale like y suscríbete si quieres que se vea una webcam en la cara de Padre Chai chau y chau de parte de Padre Chai milagre